¿Qué te pasó mujer que ya no me ama? Que al mirarte no me corresponde, se acabó el oro, el gusto era la plata Hoy ya por pobre mi bien no me querés, ya comprendí muy bien lo que me han dicho En la mujer jamás hay que creer, ve a uno pobre y resulta con capricho Ella es el modo de hacerse aburrecer Música Que la ingrata infame me cogió Porque no oía sonar ya en el bolsillo Ese dinero que en un tiempo le sonó Acabaste con todito mi dinero Hoy ya por pobre me dices que te va Te ruego sí que no te alejes mucho Te hago señitas cuando consiga amar Te ruego sí que no te alejes mucho Te hago señitas cuando consiga amar 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 Te hago señitas cuando consiga amar